¿Qué es lo que estás buscando, Tito? ¿Esto? ¡Ya llegó su pa... Estaba usted viendo al nuevo jefe de la División Antidrogas de la Nación. No sé, me quedé como paralizada. ¡Felicitación! Usted debería preguntarse si ella de verdad está tan arrepentida porque sigue protegiendo a los casillas. Que le diga de una buena vez dónde está su esposo. ¿Cómo son las cosas, Macario, no? Primero te quería cortar la cabeza y mira, ahora ya estamos aquí solucionando este asuntito. Yo no tengo ningún problema con usted. ¿Trajiste los fierros? Ya los mandé con unos hombres para donde vamos. Ah, está bueno. Pues vámonos porque se está calentando el terreno. Vamos. Ey, ahí está el Tijeras con el pobre Panta, hombre. El que lo está torturando seguramente es el tostado del que le pegó a mi sobrino en las piernas. Listo, mijo. Ya puede empezar a desembuchar. Ponte a ver. Ya, está... Está bien, está bien. Yo le digo lo que quiera, pero... Pero lo mejor no más. Macario, ¿qué tenemos para darles? Ahí traje un lanzagranadas. ¿Lanzagranadas? A ti como que no se te da la sutileza, ¿verdad? ¿Sabes qué va a pasar si le disparamos con eso? Se van a dejar venir como 100 soldados. Pásame el rifle. Pablo. Ernesto. Mira, Ernesto. Yo, la verdad, no quisiera meterme en problemas con tu tío, el curita. No, 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 pero pues yo ya no vivo con él. Me corrió de la casa. ¿Y qué pasó con la rutila? Pues era mi novia, pero pues me cortó. ¿Qué puedo hacer, no? Ay, muchachos, muchachos, muchachos. Está bueno. Te voy a poner a prueba unos días para ver de qué estás hecho. Miren, por lo pronto tengo esto para comprar más merca y venderla. Y también esto no necesito... Ey, 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 no, bájala. No me apuntes, cabrón. Ya vi que eres muy inteligente y muy profesional. ¿Lo anotas? Consíguile a este compa donde dormir. Sí, patrón. Una cosa sí te digo. No quiero que andes de farol con esa fosca, ¿estamos? ¡Se contesta, ¿estamos? Sí, señor. Muchas gracias. Va a ver que no se va a arrepentir. Vamos para acá, andale. Ignacio, mi hijo, necesitamos hablar. Hay muchísimas cosas que todavía tenemos que aclarar, mi hijo. Yo ya no soy tu hijo y no quiero tener nada que me relacione contigo. Desconóceme todo lo que quieras, pero mi casa me respeta. ¡Ah, ahora es tu casa! ¡Ahora es tu casa! ¿Por qué no vas por Elsa Marín y la traes a vivir acá, eh? ¡Eh, Ignacio! ¡Ya, no! ¡Déjalo, déjalo! Lo único que me detenía en esta casa era mi mamá, pero ella no está. Así que haz lo que se te dé la gana. Como siempre. Acabo de decidirlo, don Pedro. Acepto su propuesta de trabajo. Me quedo aquí en Guadalajara trabajando con usted. Es lo mejor que puede hacer, Leonor. Yo también vine a apoyarte, papá. No te voy a dejar solo en la mitad de la campaña y mucho menos sabiendo que Elsa Marín puede ganar las elecciones. Gracias. También quiero entrenar, Lucila, así que necesito que cheques lo de la credencial en el gimnasio. Necesito sacar tensiones y estar lista para todo lo que viene. Eso lo podemos hacer por las noches, licenciada. Qué proactiva, Lucila. Qué proactiva. Licenciada, tengo muy buenas noticias por ti. ¿En dónde estás? En Guadalajara. Y estoy viendo a un nuevo aliado de muy alto nivel con quien vamos a hacer muy buenos negocios. We need to get together. Tenemos que juntarnos. Con cuidado. Precioso. Perfecto. Eso. A ver, tú, Paco, entre los dos tienen que alzarlo. A ver, vamos, mijo. Y, una, dos, tres, vamos. ¿Qué hizo esto? Cuidado, mi rollo. No se preocupe, mijo. ¿Eres mi hijo? ¿Lo comió frijoles o qué? Cuidado, mamita. Sí, señora, no se puede. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, no se va a caer. A ver, ahí está, mijo. No, hombre, qué padre. Ay, mijo. Yo creo que... ¿Nos pueden dejar a solas? Sí. Sí, cuatro. Vamos. Tengo que seguir de viaje, pero, pues, antes que le hablo contigo. Mira, Víctor, yo sé que estás muy enojado conmigo y tienes toda la razón. Pero lo más pique de todo esto es saber que por más que te ofrezco de una u otra manera disculpas, yo sé que ahí adentro de ti no me has perdonado. Pues, si eso es lo que quieres, te perdono, pa. Nada más. No he terminado de hablar. No te muevas. Hijo, mírame. Mírame, te estoy hablando. Yo voy a estar siempre contigo, mijo. Pa' lo que quieras. Pa' lo que necesites. Siempre, mijo. Pero es que a mí ¿de qué me sirve, pa? ¿Yo ya qué voy a querer? Ya ni siquiera quiero vivir, ni comer, ni jugar. Pues, ¿ya para qué? ¿Para qué? Usted no va a colaborar. Esto es sal. Salmango. Pone más bueno. Y en las heridas hace cantar al que quiera, pa. Ni modo, Panta. Tan bien que me caías. Bueno, pues, así es este business. ¿Ya qué? ¿Ya qué? No, 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 sí. ¿Ya qué? Estamos trabajando. ¡Fila, fila, mijo! ¡Que nos callaron! Me tengo que quebrar al Tijeras, me la debe. ¡Pues tú! Se me fue. ¡Ruba! ¡Vámonos! No me digas eso. No dejes que la tristeza te aburra. Te eche pa' abajo, mijo. Usted como los hombres, pa' adelante, firme. Échese pa' adelante. Ve allá afuera, ¿eh? La cantidad de gente que está más peor que usted, Víctor. Y usted nada más se fija en lo que le pasa, ¿eh? A mí me vale madres a gente. Yo lo que quería era ser futbolista, pa', de los mejores. Y eso no se va a poder. Ya qué esperanzas me quedan. Ya ni pa' qué vivir. Mejor me hubiera muerto. Estaré más feliz allá con mi mamá. Primero me muero yo. Óigame bien. Primero me muero yo. Antes que a usted le vuelva a pasar algo malo. Usted tiene más vidas que un gato, pa'. Hasta la pobre Aida se la llevaron, ¿ya? ¿Hasta cuándo, papá? ¿Hasta cuándo? De verdad. Usted es un ch... amigo. Y va a salir adelante. Primero Dios. ¿Qué pasa? Que nunca... Que nunca se te olvide eso. Oíste, mi amorcito. Vos ahora que sos el jefe antidrogas de este país, te tenés que cuidar más que nunca. Vos sabes la cantidad de enemigos que tenés en este momento. Ve, así, por montones. Oye, Oji Verde, te vas a seguir haciendo la taruga. Perdón. Sé perfectamente quién eres. Eres la exesposa de uno de los narcos más buscados del país. ¿Qué no? ¿Qué no? Pequeño detallito. No, yo te lo iba a contar. Solo que en su debido momento. A ver, córrete para allá. Me encanta que ya las cosas estén claras y podamos hablar así, como diríamos en mi tierra, a calzón quitado, mi amor. Nos tenemos que cuidar más que nunca, ¿no? Con mayor razón. Y una última cosita. Yo así como que zapita, zapita, no soy. Entonces, pues, ni me pidas información de los casillas porque por este lado no voy a botar información. ¿Cómo lo ves? Está bueno. Pues, a calzón quitado como dices tú que pues ya no lo quitamos. Pues, también te digo que no busco información. No soy ni tarugo ni romántico, mi alma. No, busco lo mismo que tú. Lana. ¿Qué no? Por eso me buscaste, ¿no? Sí. Porque soy muy apuesto. Está bien, está bien. Bueno. Pues, mira, me encanta que podamos hablar así claramente las cosas. Pero yo te voy a decir una cosita. Los negocios que nosotros vamos a hacer no van a ser con los casillas. No, señor. Nuestros negocios van a ser con otra gente. Así que esa es la ficha de la que me habías hablado. El inepto de Ramos va a estar que se muere. Garnica entró en su lugar como jefe de la división antidrogas y está con una persona muy cercana, una operadora nuestra. Pero you're doing great. I mean, toda la campaña está en la recta final y tú tienes los números hasta arriba en todas las encuestas. Y con una amplia ventaja. ¿Qué tal, Andrews? Hi there. Muy contento por las noticias de la licenciada. Well, I have to go. Él, Lucy, le acompaña al señor Andrews y muchas gracias por el apoyo. Si todo sigue como hasta ahora y resultó electa, vamos a fortalecer alianzas, nos va a tocar trabajar juntos. Es un placer. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó? Nada. Es un raspón. ¿Tienes un whisky, un tequila, algo que me ofrezcas? Siento mucho la de tu esposa, Max. Elsa siempre ha sido malísima para mentir. Sé perfectamente que a ti te vale absolutamente gorro la muerte de Cecilia. Bueno, ¿y tu hijo? Él sí debe estar afectado. Con él acabo de tener un problema. Esa mujer policía que tiene por esposa le está envenenando la cabeza. Pero bueno, no hablemos de él. Hablemos de ti. El domingo son las elecciones. Tienes que cerrar con broche de... Disculpen, lo busca Maximiliano, un señor llamado Santiago Echeverría. Bueno, Leonor, espero hagas una buena labor de enseñanza. A ver, muchachos, les quiero presentar a Leonor Ballesteros. Es un agente antinarcóticos que tiene mucha, mucha experiencia. Ha trabajado en Colombia y ahora acá en México con el mismísimo Marco Mejía. Muchísimo gusto, encantada. Bueno, la idea es de que compartas con mi equipo tu experiencia para tener una mejor lucha contra el narco. Claro que sí, don Pedro. Bueno, para empezar necesitaría dos personas que trabajen directamente conmigo. Lo que tú necesites. Gracias. Yo estuve estudiando el expediente de todos y sin demeritar a nadie creo que las personas ideales para eso serían Ana Sofía, Ana Sofía y Elena. Entonces, pues nada, de ahora en adelante van a trabajar conmigo, así que si quieren pasen a la oficina para que firmen su nombramiento. Y al resto, muchísimas, muchísimas gracias. Santiago Echeverría, mucho gusto. Mucho gusto. Disculpen que me presenté de esta manera, pero me dijeron que aquí podía encontrarlo. Siento mucho su pérdida. Adelante. Adelante. me urge proponerle un caso que no logré que aceptara su hijo. ¿De qué se trata? Jimena Letrán, la viuda del narcotraficante Aurelio Casillas. Quiero que limpie su expediente. Escúchalo, Max. Quizá esta sea la manera de darle una lección a tu hijo. Así que aquí es donde vas a trabajar. Yo me tomé el atrevimiento de decirle dónde estábamos. Papá, vamos a esperar afuera, ¿sí? Permiso. Vengo a proponerte algo, a pedirte algo. ¿Sí? No aceptes el trabajo. Escúchame, Leonor. Vámonos tú y yo. Vámonos lejos, vámonos a otro país, vamos a hacer nuestra propia vida lejos de aquí, vamos a empezar de nuevo. ¿Y cómo para qué, Ignacio? Mire, usted es un loco atravesado, como diríamos en Colombia, y yo una policía muy orgullosa de serlo. Y yo no puedo ni quiero alejarme de esto, por favor, entiéndame. Mire, lo mejor es que los dos sigamos como estamos. Usted aquí con su bufete y yo... Bueno, yo acabo de aceptar este trabajo y no me pienso mover de aquí por mucho tiempo. David, solo espero que no te equivoques.